¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, como ya lo pudieron haber visto por el título del video, el día de hoy vamos a volver a jugar con esta preciosa bebé que es la Naked Reloaded porque aunque estuvo presente en mi video de probando nuevos productos, creo que merece una mención honorífica un video en el que sea la estelar ella porque amigos, realmente es de las mejores paletas que he probado. Y realmente me encantan los colores, aunque yo sé que soy una persona que usa por lo general cosas más coloridas. Esta paleta, amigos, trabaja de una manera impresionantemente hermosa y realmente es que los colores me gustan mucho, a pesar de ser neutros, como les digo, están muy hermosos. Y hoy no, amigos, me encanta que esté tan flaquita, tan chiquita, me encanta que sea de telita esto. De verdad, esta paleta me fascinó, me fascinó. Siento que las paletas Naked de Urban Decay van mejorando conforme pase el tiempo. La verdad es que no he tenido ni Naked 1 ni Naked, bueno, Naked original que ya no se puede tener, ni Naked 2. Pero he tenido Naked 3, Naked Heat, Naked Cherry y ahora Naked Reloaded. Y realmente siento que van mejorando de una a una. Entonces, amigos, sin más por hablar y alargar este video, vamos a comenzar. Amigos, voy a comenzar poniendo Bucket of Buck, o esa misma sombra que me dio trabajo decir en el otro video. La voy a poner únicamente en la V externa del ojo y también en la parte interna pegada al lagrimal. Va a ser como una variación de una sombra de transición, van a ser a los lados esta vez. Listo, amigos, ahora un poco adentro de donde pusimos Bucket, Booked, Whatever. Voy a poner este café oscuro de aquí que se llama Endgame. Para dar más intensidad y profundidad a nuestro ojo. ¡Wow! ¡Muy, muy, muy potente! Limpié mi brocha para difuminar hacia afuera. Recuerden que debemos respetar la misma forma con la que pusimos Bucket. Ahora, amigos, voy a poner Retro, que es esta preciosa sombra salmón en todo el centro. Justo donde no tenemos nada de sombra. Y esta sí va a atravesar desde Endgame de un lado hasta Endgame del otro, en medio, todo. Amigos, les digo algo simpático que me di cuenta hace rato que estaba planeando. Porque este look sí lo planee, amigos. Agarré la paleta y empecé a ver las sombras. Y yo en el video pasado, la primera sombra que puse en mi look es una que según yo se llamaba Bride. Pero ahorita la estoy leyendo y se llama Bride con B, E al final. Y me dio mucha pena que se las leí mal. Y yo estaba súper segura. Me dio risa, amigos. Se los quería compartir. Listo, amigos. Y como pueden ver, podríamos decir que Retro terminó. Cerró nuestra sombra de transición que atraviesa todo el ojo, todo el párpado. Porque lo cerramos aquí arriba y bien difuminadito lo dejamos. Y, amigos, con la misma brocha con la que puse Endgame, volví a poner súper poquito y la sacudí mucho. Solo para que no se pierda y darle unos toquecitos al lado de Retro. Limpio la brocha y vuelvo a difuminar, amigos. Listo, amigos. Y ahora muy levemente, muy ligeritamente vamos a dar un detalle con brillo. Voy a usar Angel Fire, que es esta sombra aquí, cremita brillosita, muy linda. Voy a llenar bien mi brochita de sombra. Aparte está lindísima, amigos. Tiene como unos brillos rosas. Súper... ¡Oh, y no está hermosa! Voy a mojar mi brocha con Fix Plus. Y voy a hacer una línea en medio de Retro, sin llegar hasta arriba, llegando como a la mitad del ojo. Que quede muy cargada hacia abajo y mientras vaya subiendo, que sea menos sombra. Voy a aplastar un poco en mi dedo. Es solo como un detalle divertido, amigos. Para la línea inferior, amigos, voy a delinear todo con Endgame y lo voy a difuminar con Retro. Pero antes voy a delinear mi línea de agua con este lápiz marca Italia. Es en el color Medium Brown. Para casi finalizar... No sé por qué hice esto si dije casi. Para casi finalizar, voy a iluminar con esta sombra dorada de aquí, que se llama Barely Baked, en mi lagrimal y abajo de mi ceja. ¡Wow! Amigos, estoy súper traumada con la potencia de este brillo. ¡No manches! Y amigos, voy a hacerme un cat eye. Voy a ilinear mis pestañas y voy a hacer el otro ojo fuera de cámara. Y enseguida vuelvo con ustedes. ¡Tarán! Listo, amigos. Así quedó. Y amigos, rápidamente, Floral Blush de BH Cosmetics, tono Bahama Bronze. Y Mega Glow Highlighting Powder de Wet n' Wild en tono Precious Petals. Y amigos, últimamente, creo que ustedes también lo han notado, he estado de amores con los labios nude. Pero creo que hoy vamos a hacer una variante. Sí van a hacer nude, pero vamos a meterles como un pop de color. ¿Sí entienden? O bueno, ya ahorita que lo vean, a ver si sí tiene que ver la descripción que hice. Voy a delinear mis labios con este lápiz de Wet n' Wild en el color Brandy Wine. Y voy a poner en medio este Soft Matte Lip Cream de NYX en el color San Paolo. Voy a limpiar bien el aplicador para poder difuminar las orillas. Creo que a lo que me refería con pop de color era que fuera como algo difuminado, como tipo un ombre lip. Y amigos, pues eso fue todo el look de hoy. Vamos a ponernos algo de fijador de maquillaje. Y está listo el look del día de hoy. Y amigos, se fue el look del día de hoy. Les pido una disculpa si es que escucharon del ventilador hoy, porque me estaba muriendo de calor y de verdad tenían que prenderlo, amigos. Si es que les gustó este look, que yo sé que hay mucha gente aquí que le gustan más los looks neutrales, de colores más usables, etc. Entonces poderles compartir esto también me gusta. Y si a ti también te gustan estos looks, si te gustó este video, recuerda que puedes darle un like. También recuerda que puedes comentar en la parte de aquí abajo cualquier cosa. Lo que tú quieras puedes comentar, eres libre. Puedes comentar si te gustó, si no te gustó, qué otro tipo de videos quieren ver, qué tipo de looks quieren ver, etc. Y si es que tú todavía no estás suscrito a este canal, recuerda que puedes hacerlo dándole click al botoncito aquí abajo que dice suscribirse y luego le das click a la campanita de notificaciones para que YouTube te veas cada que yo suba un video. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Yo les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.